Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el retraso o la nueva fecha de estreno de la temporada 6 de Miraculous. Así que comencemos con este nuevo video. Somos tú y yo. Somos tú y yo, ¿recuerdas? Solo porque no te necesite todo el tiempo no significa que no te necesite nunca. Nadie podría reemplazarte. Antes de comenzar con este nuevo video, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram llamada ebusladyxnoir, donde subimos actualizaciones de la serie. Y como escuchan, tenemos una fecha de estreno de la sexta temporada de Miraculous. Y al parecer, esta fecha de estreno, créditos a miguelnoir01 en Instagram, que nos revelan este nuevo póster. Donde al parecer, estamos viendo que en el cuarto semestre, no sé, del 2024, tendríamos la temporada 6. Lo cual, al ser en el cuarto semestre del 2024, sería por las fechas de octubre, noviembre del siguiente año. Lo cual, técnicamente, esperaremos un año. Estaremos en un año de hiatus de la temporada 5 a la temporada 6. Ya que la temporada 6, como ya lo he dicho, al parecer se estrenará en el cuarto semestre del 2024. Lo cual sería en octubre o noviembre. ¿Cuatro semestres? ¿Cuatro semestres? ¿O tercer semestre? ¿O no sé? ¿O trimestre? Con tal, es que tendríamos esta fecha de estreno que sería en octubre o en noviembre. Ya se nos había mencionado, ¿no? Que siempre íbamos a esperar más de un año para ver la temporada 6, para ver esa continuación de lo que hará Layla. Lo cual, esto no es una sorpresa. De verdad, yo era en los que pensaba. Y en los videos anteriores había comentado de que muy probablemente la temporada 6 se iba a suenar en primavera. Vemos que ya no se va a suenar así, sino que va a ser más fácil en otoño, podríamos decirlo así. En otoño o incluso invierno del siguiente año, del 2024. Lo cual siempre nos vamos a demorar para ver la temporada 6, para ver la continuación de esa trama. Y para ver el nuevo arco argumental de la serie. Obviamente, hemos tenido hiatus más largos, como el de la temporada 3 a la temporada 4. No le veo ningún problema, la verdad. Lo que importa es que en este hiatus sí nos den contenido de Miraculous. Que sean especiales, que sean avances, que sean spoilers. Y que no sea tan seco o que no sea tan poco informativo como el hiatus de la temporada 3 a la temporada 4. Obviamente sabemos que a Zack no le conviene crear o tener un hiatus largo en la serie. Ya que puede que los fans de Miraculous obviamente abandonen la serie el tiempo de este hiatus. Al ver que no va a salir nada. Y eso siempre ocurre, la verdad. Siempre hay fans que se van de la serie por el tema de hiatus. De que ya no revelan nada. Y así sucesivamente. Y no le veo ningún problema con eso. De que cada quien decide hacer con lo que quiera. Y muchos pueden dejar la serie ya. Ya que ya se sienten felices o se sienten cómodos con lo que sucedió. De que ya Gabriel ya no está más. Y de que por lo menos el ladriner ya se hizo realidad. Obviamente muchos van a seguir. Porque en lo personal y sobre todo yo. Quiero ver una revelación de identidades. Quiero ver una interacción entre ambos héroes sabiendo sus identidades. Pero obviamente eso sería más para un final. Para una última temporada definitiva en Miraculous. Es lo más probable. Pero sinceramente. Lo que hay que tener mucho en cuenta. Es este tiempo de hiatus. Que entonces puede ser que tengamos varios especiales. Y no solo dos como se nos habían mencionado. Sabemos que el especial de acción se estrena el 9 de septiembre. No es nada nuevo. El del multiverso es muy probable que se estrene. Para las mismas fechas que se estrenan la temporada 6. Pero de este año. Por ahí en octubre, noviembre del 2023. Y podríamos tener incluso otro especial. Para como ya lo dije. Primavera. O incluso verano. Podríamos tener un especial. Para esas fechas. Para esas estaciones del año del 2024. No creo que nos vayan a dejar un hiatus. Sin absolutamente nada. Creo que se nos vienen especiales. Se nos vienen spoilers. Se nos vienen trailers. Se nos vienen entrevistas. Entonces es obvio. Que vamos a tener un poco más de información. Que en el hiatus de la temporada 3. A la temporada 4. Igual. En este canal. Vamos a estar comentando todo esto. Tendríamos un año. Donde estaríamos comentando. Absolutamente. Todo lo que puede pasar. En la temporada 6. Y. Sinceramente. No le veo problema. Con tal. Es que a Zack. No le conviene. Hacer un hiatus. Tan largo. Y un hiatus. Sin información. Lo cual. Ellos van a estar dándonos información. O puede ser incluso. Información de otras series. Crossovers. O incluso. La serie Lady Dragon. Que no sabemos. Que ha pasado con esa serie. Pero. Puede que si nos comenten. Un poco más. En este hiatus. Si tengamos más información. En este hiatus. Que en hiatus anteriores. Igual. Yo lo he dicho siempre. Hay que esperar. A que nos den actualizaciones. A que nos den informaciones. Pero. No creo que este hiatus. Vaya a ser un hiatus vacío. Este hiatus. Creo que va a ser un hiatus. Muy informativo. Y. Pues bueno. Como. Vuelvo a repetir. Habrá. Que esperar. Pero bueno chicos. Ustedes que piensan. Sobre esta confirmación. De la fecha. De la temporada 6. Comenten aquí abajo. No sé si nada más. Suscríbanse. Denle like a este video. Comenten. Y bueno. Yo me voy. Bye bye. Bye bye.